La consultora Gente Proactiva S.A. presenta el bloque de Coaching con Javier Barbero. Desde este domingo, el reconocido coach Javier Barbero se suma al staff del programa Compacto Económico. En los siguientes programas, el especialista en desarrollo personal nos dará adelantos de los temas a ser publicados en el Semanario La Prensa cada jueves y en fascículos coleccionables. Muchas gracias Nadia. La verdad es que traer el coaching a la prensa me pareció una idea maravillosa. Todos los jueves en la edición impresa te vamos a presentar fascículos coleccionables sobre casos prácticos de coaching. El coaching hoy es a nivel mundial una disciplina que plantea oportunidades de mejora y logros de objetivos a nivel organizacional. Y la idea es que desde mi experiencia como coach pueda ofrecerte todos los jueves casos prácticos. Vamos a abordar casos concretos que a vos te sirvan, que pertenezcan de alguna manera a tu día a día y a tu realidad dentro de la empresa. Entonces la idea es que todos los jueves nos encontremos, te vamos a adelantar los domingos en estos pequeños bloques los temas y los jueves vas a poder leer un caso práctico. Es como si entraras a mi sala de sesiones de coaching y ahí vas a conocer a diferentes personas y con esas personas yo te voy a mostrar algunos tips súper importantes para que puedas incorporarlos y generar mayor valor en tu día a día en la compañía. Gracias.